Música 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 Que bonito para mi Se supone que me debo de bañar Que mis hombres ya no aguantan más Dicen que no brillaré en la sociedad Que el amor jamás me llegará Y llegas nunca como yo a tu medida Ya no hay nadie más En mi cabeza le piste y tengo un encurso Los solos somos solos Yo estoy hasta nervioso Y mi segunda pregunta de la encuesta que ya va a terminar es Señoritas presentes, levanten la mano a la que no le hayan llevado serenata nunca en su vida ¿Señorita o señor? Bueno, señor, señor ¡Señor! Él hizo yo su primera vez Serenata, te traigo serenata Asómate por la ventana Que vine a cantarte, por fin a confesarte Tengo un ejército de besos que a mi casa es dispuesto a volar buscándote Ansiosos por morir Tengo una paz y estar que aprendas ¡Aplausos! 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 Y no porque esté aquí, Juan Solo Por ponerle el corazón a cada canción ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Café y madera, de la luna llena, beso de coco y madera, pa' llenar del corazón amor. Café y madera, sabe como la pared, con la de fuego añode, perdido tu corazón amor. ¡Arriba! Gracias.